El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo lugar otra tranza que ahora su gobierno tendrá que resolver, la compra de un terreno al ex gobernador, Antonio Toledo Corro, por 120 millones de dólares en Isla Espíritu, Sinaloa, y que está abandonado. En conferencia mañanera indicó que en su reciente gira por Mazatlán le comentaron que el titular de Fonatur, Miguel Gómez Mon, en el último sexenio panista benefició con esta compra al ex mandatario estatal, y no hubo ninguna ganancia para la zona turística, ni la creación del centro integralmente planeado Playa Espíritu, que fue lo que se prometió. En Isla Espíritu otra tranza, compraron en Mazatlán, en Sinaloa, en los límites de Sinaloa con Nayarit, un rancho de un ex gobernador, creo que finado y merece todo nuestro respeto por eso, lo compraron en el gobierno de Calderón en 120 millones de dólares, el que era el de Fonatur. Ahí está el terreno, 120 millones de dólares y resulta que está prácticamente abandonado, se le invirtió todavía más dinero público y estamos viendo qué hacemos, porque no tiene mucha viabilidad para el desarrollo turístico, pero no les importaba eso, lo que les importó fue la compra del terreno. Dijo que si en realidad el gobierno de Calderón hubiera querido fomentar el turismo hubiesen desarrollado de Mazatlán al aeropuerto y hacer el nuevo Mazatlán, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Podría hacerse si logramos rescatar recursos de ese terreno abandonado que compraron? Te recomendamos, con nuevos delitos graves Sam lo podría encarcelar a adversarios, dice Calderón López Obrador insistió en que así como estos casos de corrupción, su gobierno tendrá que resolver muchas otras obras que están tiradas porque solo se buscó el provecho de los funcionarios. Gracias por ver el video.